Hola, Dios les bendiga. Hoy es lunes y es segundo día de Navidad. Y yo quería parar un rato para hacer esta reflexión y compartirlo con ustedes. Quería hablar sobre qué para mí es la Navidad. La Navidad, más que una fiesta de 25 de diciembre, como muchos lo celebran, o algunos ya lo celebran el 24 o el 26, depende cómo lo celebran en tu lugar. Pero en sí, la Biblia no nos habla de ninguna fecha. Si nos habla de un nacimiento, nos habla de un nacimiento de un rey, del Mesías, de un promesa. Muchos de nosotros, debajo de nuestro árbol de Navidad, o si pueden ver, debajo de tu árbol de Navidad, casi seguro tienes un pesebre. Ahí vimos un niño que ha nacido más de 2.000 años atrás, que es el Mesías, que es Cristo, Jesús, nuestro Salvador. La realidad es que ese niño creció. Muchas gente hoy todavía lo mira como un niño, pero él se creció. Pasó en todas las etapas como nosotros hemos pasado. Él tuvo infancia, tuvo adolescencia, creció, se formó, y fue un hombre. Y entregó su vida para nosotros. Entregó su vida para nosotros en un cruz. Él fue crucificado y después de tres días se levantó. Ahí podemos ver el poder de Dios. Así que, ¿qué para mí es la Navidad en sí? La Navidad, yo recuerdo que Él nació, pero también que Él no se quedó como un niño pequeño. Él creció. La Navidad me recuerda todo, todo, los sacrificios. La vida completa del Mesías, de Cristo Jesús. La Navidad me recuerda todo el fase que pasó Él. Simplemente, para mi vida, para tu vida, para que así tú y yo seamos salvos. Si Él no nació, nada de eso pasó. Pero recuerda que Él no quedó en un pesebre. ¿Por qué quiero decir esto? Muchas veces vemos el niño Jesús, Diosito, o Jesucito, o cómo lo quieren hacer. No, no es así. El Dios que yo sirvo no es un Diosito. No es pequeño. Es el Todopoderoso. Él es el más grande. Él es el que tiene más fuerza. Jesús no quedó un niño. Él creció. Así que, no ponga énfasis en esos días de fiesta, en los regalos, en el árbol de Navidad, en lo que vamos a comer. Claro que es sabroso disfrutar en familia, con amigos, y comer, y todas esas cosas. Pero, pone un momento en reflexionar desde el momento hasta el fin de ese niño que nació y que su nombre es Jesús. Dios les bendiga, les quiero mucho y nos vemos en un otro video. Chao.